¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a probar el eje Z. Pero primero faltan algunas conexiones eléctricas, depende de la placa que tengáis. Pero, en la RAMS 1.2, que es la que yo tengo, solo hay espacio para poner un conector del eje Z. Entonces, lo que hacemos es que cortamos de este, cortamos el conector y el conector lo ponemos aquí y por el otro extremo ponemos estas clemas. De forma que las clemas las pondremos aquí con una brida, ponemos los dos motores en paralelo, uniendo los mismos colores con los mismos colores y los atornillamos aquí a la clema. Aunque tengáis la RAMS 1.3 y la 1.4 que tienen para ponerle los dos motores del eje Z esto está muy bien porque así reducís el número de cables. Al poner los dos del eje Z con la clema al final solo tenéis que bajar un único cable con el conector. Es como si solo hubiese un motor. Pero eso ya depende de vosotros y de dónde coloquéis la electrónica. Ya tengo aquí la impresora conectada. Está el eje Z conectado a la electrónica y he aprovechado ya para conectar también todos los demás ejes. El X y el Y. Le he puesto también un final de carrera solo en el Z para realizar las pruebas. Y bueno, esto ya os lo conocéis. Es como siempre. Cargamos el printer face, arrancamos la fuente de alimentación y empezamos a mover los ejes a ver qué es lo que pasa. Vamos a mover primero un poquito el eje X para comprobar que está conectado. Está conectado. Y ahora movemos el Z. Le estoy dando pasitos. Pasitos de un milímetro. Ahora de 0.1. Voy a darle ahora de 10 en 10. ¿Veis? Se está moviendo bien. Entonces conviene que lo mováis durante un rato para comprobar que no ocurre nada, que no se os suelta. Que está funcionando todo bien. Pero en este caso va todo bien. Comprobar también, sobre todo en el eje Z es muy importante, que comprobéis que no hay ningún ruido extraño, ningún crack, ni ningún chirrido, ni nada. Y que se está moviendo todo bien. Y por supuesto, la prueba definitiva es la marcha imperial. Así que, centráis todos los ejes. ¡Ay! Esperad, antes de la marcha imperial hay que probar el final de carrera. Voy a darle que vaya hacia abajo. Vaya, se ha parado él solo. Le voy a volver a dar. ¡Ay! Y le damos. Eso es. Y ahí se para. Correcto. Está funcionando todo. Bien, pues ya estamos listos para probar la marcha imperial. La segura es que está todo centrado. Ahora al tener tres ejes se nos puede ir un poco a la pinza. Nos podemos olvidar. Entonces, dejad los ejes más o menos en el centro. Y le dais a imprimir, a tocar la marcha imperial. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Y con este ritual, yo te asciendo a la categoría de Paraguán. ¡Que la brusa te acompañe! ¡Chist!